Hola gente, bienvenidos a un nuevo día en este canal, hoy en este sueldo, traiéndoles otro hito de las compras de la semana. Este ya es la última compra de la semana del mes de agosto y está escuchando música los Flytex, no se callan. Sí, música me tiene chato. Pero nada que hacer, si no grabo ahora no voy a poder grabar porque no se han caído durante toda la semana. Tenemos muchas cositas nuevas, traje series nuevas, muchas series que estamos ya concluyendo algunas que otras y poniéndolas al día obviamente con otras. No hay nada como cofres como la otra vez, que me fue el chancho yo creo con los cofres, cuatro cofres seguido. En este caso no hay tanto. Entonces vamos a empezar allá y vamos viendo qué cositas más trajimos. Para empezar tenemos lo que sería el tomo número 3 de lo que sería Death Note en su Black Edition. Está selladito si se lograe por el reflejo porque obviamente todo no lo abro. Me compré unas bolsitas para poder guardarlo a todo esto. Antes de que se me olviden, voy a dejar el número de la persona porque es en envíos. Compré bolsitas, compré altas. Bueno, tengo de 3 tamés, entonces tengo esta. Tengo estas gigantes. Tengo estas que son así como más pequeñitas y tengo estas otras que son para el formato más pequeño. Así que tengo... Después tengo que guardar todas estas cosas en bolsitas y aproveché de comprarme también una... un señor de bolsa. Que lo sea con calor debería llegarme para que obviamente queden bien las bolsitas porque no encontré tamaño ideal para estos tomos de los de Death Note y tuve que comprar más grandes que tengo que achicarlas después. Así que voy a ver cómo sale y capaz que hago un bidito para que hagamos eso. Bueno, siguiendo con esto, como dije voy a dejar en la descripción el número de la persona a la cual hace despacho. Pero ahora si eres de la región del modo de Peruana creo que están abiertos para ir y llegué acerca de Ahumada. Pero igual voy a tratar de buscar la elección bien y la voy a dejar en caso de... Ya, estos me llegaron por envío. Yo sé que hacen envío. Tienes que llamar y obviamente verte el asunto pero tienes que tener las medidas. Y bueno, siguiendo. Tenemos aquí el tomo número 2 de Love Hina. Me empecé a leer el tomo número 1 pero elegí de lado porque tenía que hacer la reseña de Jonah y creo que voy a traer otro video de Jonah leyéndome todo Jonah porque a veces ya me lo he leído casi todo y puta que sufrió. La verdad mi corazón ha sufrido con Jonah. En ciertos capítulos lo encuentro muy bueno el manga. No sé cómo nunca me pude poner al día o cómo lo tenía de lado pero no me arrepiento de haberlo retomado ahora porque siento que ahora lo tengo mucho más presente y me gusta, me gusta eso. Otros mangas también que me estamos poniendo al día son los de Deathman. Tengo el tomo número 8. También tenemos el tomo número 10. Si se preguntan por qué son intercalados y casi todos los tomos que he sacado han sido tomos negros es porque yo tenía el tomo 1, 2, 3 y después ya me empecé a saltar intercalados. Por eso estoy comprando los que me faltaban. Ya me están faltando solamente 3 para terminar. Otro manga que estamos tratando de terminar de por si son 18 tomos me empecé a recercer a comprarlo y vamos a ver el tomo número 3 es Golden Kamui. Me encanta, me encanta, me encanta Golden Kamui. Así que se va a venir una reseña del tomo número 1 o puede ser que de la historia de Golden Kamui. No sé cómo lo voy a hacer. Tengo que volver a lerme el manga para ver en qué me enfoco. Pero si llena también Golden Kamui. Muy buen manga, muy chistoso. Yo la verdad me muero la risa y me gustan estos. Que los mangas que no sean cómicos te hagan reír más que los mangas que son cómicos. No sé si les pasa a alguien más. Y yo nada, me pasa a ser tono número 1. Otro manga que empecé a comprármelo porque tenía que tenerlo. Voy a hacer una serie que se llama Series de la Infancia, lo más probable. Y entre ellos estaría esto. Sakura Card Cartoon Deluxe Edition. Esta es la versión de Ibrea. Básicamente porque la de Norma va recién en el tomo número 1. Ahora en septiembre sale el tomo número 2. Y sé que en el tomo número 9 que es el último van a ser listas las postales. Así que yo creo que el tomo número 9 me lo voy a comprar obviamente en Ibrea para que esté en la costa de la ocasión. Pero también me lo voy a comprar en lo que vendría siendo la edición de Norma. Y quizás me compren los dos la verdad para ver qué tal cada uno. Hasta el momento tengo el tomo número 1 no me compré más porque no lo tienen en stock. Así que no lo pude comprarme y no me quería saltar la serie. Me lo quería ir comprando como corresponde. 1, 2, 3 sin saltarme un capítulo que otro. Otra serie que empecé la verdad que yo dije creo que dije la vez pasada que fue un manga que me leí y apenas me leí los capítulos me hizo ir a... Pero me decepcionó la editorial. Ya nunca había comprado mangas de esta editorial. Me arriesgué. Menos más que me compré uno me había comprado tres pero dije ya cómprame uno para ver qué tal. Y me decepcionó porque es muy rígido. Muy rígido. Aquí tenemos lo que vendría siendo Perfect World. Es hermoso. La verdad el manga es muy hermoso pero miren. Miren esto. Miren cómo cuesta guatear un poquito esto. Así que para leerlo es muy rígido. Y obviamente me molesta porque siento la rigidez. Un ejemplo comparemos este de Ibrea con la misma con una pura mano. Mucho más fácil abrirlo. Este manga cuesta demasiado. Cuesta demasiado. Incluso ven hasta ahí lo puedo abrir sin tomar fuerza. Sin hacer fuerza. Y no me gusta. No me gusta. Pero creo que solamente pasó con el tomo número uno estoy seguro y muchas críticas que decían que el tomo número uno tenía ese problema. No sé cómo usar el otro así que yo creo que me voy a comprar por lo menos el dos y el tres para ver qué tal. y ver si lo continúo. Total tienen seis tomos solamente hasta el momento. Igual como que me excepciono un poquito porque yo quería hacer una reseña de este manga de todo el asunto pero como que me echó todo eso para atrás. Cosas que pasan. Otro manga nuevo que tenemos aquí en la colección que te estaba mostrando mangas nuevitos es esta cosita hermosa que tengo acá. se llama Do You Eternity o Eternity bueno soy nazco en inglés ya pero es de la misma creatora de lo que vendría siendo Asain Bowlings o Koe no Katachi o como lo quieran llamar y bueno páginas a color. Milky Way yo siempre he dicho que Milky Way es una de las editoriales que más me gusta en cuanto a diseños y casi todos sus mangas tienen página a color así que yo lo amo. Ya. El tomo número uno yo empecé a leer esta serie cuando salió cuando empezó a salir pero no la continué porque obviamente prefirí que se acumularan de capítulos. no me he puesto al día pero ahora me estoy comprando en manga así que no es un problema que me lo lea mientras me vaya comprando los mangas porque igual tienen harto tornamento así que esto pinta para bueno vamos a ver qué tal. Otra serie que nos estamos poniendo al día es Noragami tomo número 12 ya no estarían faltando en este caso siete tomos más para terminar y bueno Noragami también tiene páginas a color ya que también me gusta por eso tiene siempre una página al principio que me encanta así que Noragami tomo número 12 y poniéndonos de a poco al día. Otra serie que dije voy a terminar porque ya me faltan pocos tomitos pero no es como de mis preferías entretenida pero obviamente después de un tiempo se puso tan mal que incluso la cancelaron pero yo aún así la estoy coleccionando y quiero tenerla al día que es área D es entretenida si vale la pena coleccionarla va a depender de ti si te gusta el dibujo quizás por el puro dibujo lo puedas pensar por ejemplo por ejemplo también tiene páginas a color de norma editorial tiene dos cofres este manga y a lo que me refiero con sus dibujos bueno debería estar viendo por aquí no es probable cuando siempre hablo los mangas para mostrarlo el dibujo es hermoso me gusta el dibujo incluso eso fue lo que más me llamó la atención de este manga más allá de su historia pero después decayó mucho y eso creo que reúne todo y bueno continuando con todas estas series que estamos poniéndonos al día tenemos Jonah tomo número 10 tomo número 10 tenemos también el tomo número 11 y el tomo número 12 se ve hermosa nada que sí tomo 1,2 obviamente tienen siempre atrás unos diseños también en las portales no son como portales con color blanco o algo por el estilo tienen también un diseño atrás como una doble portada una acá y una acá no es como que si se abren generan una puerta como tal simplemente son dos portales distintas que están unidos a un mismo tomo así que cada vez nos vamos poniendo más al día con Jonah y estoy tratando de conseguirme el tomo número 15 con el maldito cofre que me falta lo más probable es 15 no me lo compre por el simple hecho que no lo encuentre con cofre pero nada que hacer y los últimos dos mangas para poder terminar ya esto que son con datos la verdad para poder terminar con estos dos son una serie que me había antes saltado estos tomos pero al fin los logré obtener que son One Piece tomo número 9 y One Piece tomo número 10 con esto se podría decir que ya estoy al día con One Piece entre comillas que es lo que yo dije que iba a hacer es decir tener hasta el tomo 15 que es lo que ha llegado a Chile en cuanto a los mangas para posteriormente ponerme al día con lo que está más adelante así que ahora me voy a conseguir el tomo número 16 que salió creo que el 17 sale en dos meses más así que una vez que teniendo el 16 voy a empezar a comprar los restantes pero hasta el momento vamos al día y bueno pues chiquillos esa sería la compra de mangas de esta semana y son hartos son hartos la verdad vamos terminando las colecciones pero la que se viene va a ser mejor por un simple hecho que ahí termino la colección incluso ya está encargado y todo pero falta que llegue así que nada pues chiquillos nos estamos viendo en el próximo video y como dije hace videos atrás voy a hacer videos mostrando los mangas como tal sus diseños sus páginas de colores qué pienso yo y todo el asunto para ver si alguien está buscando algún manga y no sabe si comprarlo todo le puede ser sin nada más que decir hasta la próxima y nos vemos flay te zapalla en la música